Muy buenas a todos, hoy me paso por aquí para hablaros de ArcoBiotics Adultos de los laboratorios ArcoFarma. Os voy a hablar un poco de estos dos productos, en qué consisten, cuál es su composición y cómo se van a tomar. Por aquí tengo ArcoBiotics Defensa y por aquí ArcoBiotics Vitaminas y Defensa. Ambos productos van a ir enfocados a nivel intestinal porque, para aquellos que no lo sepáis, el 60% de las células de nuestro sistema inmune se encuentran en el intestino, es decir, un buen funcionamiento de este órgano va a asegurarnos una buena respuesta de nuestro sistema inmune. ¿Qué es lo que llevan ambos productos? Llevan vitaminas y probióticos. ¿Qué son estos probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que a través de su gesta nos va a dar un beneficio al organismo. ¿Cuál es ese beneficio? Pues asegurar un equilibrio de nuestra microbiota, que es donde se encuentran un montón de células y entre ellas la célula del sistema inmune. Es decir, la preservación de este equilibrio va a ser muy importante para la respuesta de nuestro sistema inmune. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos productos? ArcoBiotics Defensa lleva el probiótico más selenio zinc y vitamina D, que lo que van a hacer es asegurar una buena respuesta de nuestro sistema inmune. A diferencia de ArcoBiotics, Vitamina y Defensa, como su propio nombre indica, lleva un plus de vitaminas, que lleva vitamina B6, B12 y C, que lo que hacen es ayudar al sistema metabólico energético a recuperar esta energía para paliar el cansancio y la fatiga. ¿Cómo se van a tomar o quiénes van a tomar estos productos? Estos productos los van a tomar personas que quieran prevenir, personas que estén tomando antibióticos porque los antibióticos arrastran con todas las bacterias buenas y malas de la microbiota, es decir, van a dar lugar a un desequilibrio o personas que estén en un tránsito intestinal un pelín más complicado. ¿Cuál es la posología de ambos productos? La posología es, pues se van a tomar un vial al día por la mañana. Estas dos cajetillas llevan siete viales, es decir, se van a tomar durante siete días un vial por la mañana. ¿Cómo es este vial? Pues se aplica dos clics en el tapón donde cae el polvo hacia el líquido y se agita, y una vez agitado se puede tomar directamente. Así que, si tenéis alguna duda sobre otros productos de esta gama o sobre la posología, no dudéis en inscribirnos a la web en el asesoramiento farmacéutico.